TITULARES En la cena de anoche, Otto Marx me decía, mira, no está tan bueno como el café de Raymond, yo en el momento no caía Unión Radio destaca a Venezuela tilda de gestión hostil, el veto de Brasil para su ingreso a los BRICS El gobierno nacional repudió este jueves la decisión de Brasil de vetar la entrada de Venezuela al grupo de economías emergentes BRICS Un acto que Caracas ve como un gesto hostil y una agresión contra los intereses de la nación Que lleva años buscando insistentemente ser admitida en este bloque En un comunicado, la Cancillería venezolana expresó que con este veto se está reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia Promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización Esto es una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil Que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra un pueblo valiente o revolucionario Ninguna artimaña o maniobra concebidas contra Venezuela detendrán el curso de la historia, señala el escrito Unión Radio Meloni y Metzola tratan en Roma la situación en Venezuela La primera ministra italiana Giorgia Meloni Recibió este jueves en Roma a la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola Para abordar temas de política internacional como la situación en Venezuela o la gestión común de la inmigración El encuentro según informó el gobierno italiano estuvo centrado en los principales temas de la agenda internacional Como la invasión rusa de Ucrania o la crisis en Oriente Medio Llega el momento de Francis Ventura con toda su hermosura Nuestra querida jefa de información de Unión Radio y la agenda informativa Francis buenos días Muy buenos días también para ti Eduardo y para toda tu audiencia Hasta este viernes 25 de octubre se podrán entregar los recaudos ante el comité de postulaciones Para los interesados en ocupar los cargos de defensor del pueblo, contralor y fiscal general de la república Ya en materia religiosa, hoy la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria celebrará la ruta de la esperanza Como parte de la fiesta litúrgica del doctor José Gregorio Hernández de este sábado 26 de octubre También mañana será la tradicional bajada de la Virgen de Chiquinquirá Con una amplia cartelera de actividades en el estado Zulia En materia internacional, con el invierno ya en puertas Muchos de los desplazados por los ataques israelíes en el Líbano Siguen a la deriva en sus vehículos o tiendas de campaña Las organizaciones de ayuda tienen preparado un plan Pero las necesidades reales podrían ser mayores En materia deportiva, Eduardo La jornada de la pelota criolla de este viernes comienza a las 7 de la noche Con el choque entre bravos y tiburones También navegante se enfrentará a cardenales Águila se verá las caras con leones Y tigres hará lo propio frente a caribes Adelante, Eduardo Muchísimas gracias a Francis Ventura Feliz fin de semana Vamos al tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela Para este viernes 25 de octubre de 2024 El dólar está en 40 bolívares con 88 céntimos El euro 44 bolívares con 15 céntimos Se destaca en el Universal Venezuela propone a BRICS Nuevo sistema financiero mundial La Cancillería rechazó el veto impuesto por Brasil Ante los BRICS Desde tiempos de la presidencia de Jair Bolsonaro Asamblea Nacional difiere discusión de la ley de comunas El proyecto que corresponde a las leyes del poder popular Será debatido el martes Héctor Rodríguez Matrícula escolar del país creció en solo un mes Aseguró el ministro de educación Que a solo un mes del inicio del nuevo año escolar La matrícula se elevó Quiero felicitarlos La matrícula creció Hemos subido en cerca de 200 mil estudiantes Solo este mes Y ese es un buen indicador de que estamos logrando El objetivo que nos trazamos Aprueban proyecto para conmemorar partida física de Andrés Bello Atienden denuncias sobre comercios que incumplen la tasa oficial del BCB Contra la especulación de precios La alcaldía de Puerto la Cruz Municipio Juan Antonio Sotillo Instaló un punto de recepción de denuncias referidas A la violación de la normativa que establece la facturación De acuerdo a la tasa del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela En Estados Unidos temen una guerra civil Tras elecciones de noviembre La consultora YouGov reveló Que al menos una cuarta parte de los ciudadanos del país Creen que luego de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre Se podría desatar un conflicto social El sondeo realizado entre el 18 y el 21 de octubre Tomó en cuenta la opinión de 1.266 votantes registrados El 30% de los encuestados son mujeres Mientras que el 24% pertenece al género masculino Pero me llama la atención El universo O la proporción de la muestra Porque dice Sondeo realizado A 1.266 votantes Yo me pregunto Sin ser un especialista en el tema ¿Cuánto puede representar La cifra de 1.266 votantes En la población votante de los Estados Unidos? Carlos Torres a la Serie Mundial El árbitro venezolano hará historia Luego de que lo designaron por la MLB Como el umpire principal del juego Uno de la Serie Mundial Entre Yankees de Nueva York y Doyers de Los Ángeles Que comienza precisamente allá en California Turquía bombardea blancos kurdos Última noticia Maduro en los BRICS Dos puntos Hay que avanzar con audacia El presidente pidió en Kazán Adelantar el diseño de un nuevo sistema monetario Aquí aparece Nicolás Maduro En primera fila en Kazán Justo al resto de los jefes de Estado Los presidentes que estuvieron allí Brasil se suma a la política de sanciones Con Beto en los BRICS Ha sido agresivo y hostil contra Venezuela Tal como ocurrió con Jair Bolsonaro Dijo la Cancillería Delcy Rodríguez llegó a la India en visita oficial Traemos el saludo del presidente Nicolás Maduro Expreso a la alta funcionaria 15 países vendrán a foro parlamentario antifascista La sinfónica tocará a los Beatles En el aula Magna Osvaldo Pájarez dirigirá a los músicos De la orqueta sinfónica de Venezuela Correo del Orinoco Presidente Maduro Nosotros somos BRICS Es nuestro camino de siempre desde Bolívar Brasil se sumó en cumbre BRICS A las sanciones contra Venezuela Al mantener Beto de Bolsonaro Presidente Putin reitera apoyo a Venezuela Y le desea éxito a Maduro en su reelección Vicepresidenta Delcy Rodríguez Llega a India para afianzar lazos de amistad De Puerto de Guanta Salieron a China 40 toneladas de Tajalí venezolano Al cual fuego total en Gaza Pide el grupo BRICS y aboga por la paz Nueva ola de ataques contra el sur de Líbano Realiza Israel Líder World Series 2024 Batalla de gigantes Sin un claro favorito Y los dos colosos del bateo Aaron Judge y Shohei Otani Esta noche Chilis inicia en Los Ángeles la serie mundial entre Yankees y Dodgers Bueno, a darnos panquete Hoy, por cierto, se me había pasado Y es merecedor de ser destacado como uno de nuestros titulares Hoy tendremos aquí al señor Héctor Cordido Perera Mi hermano Mi hermano La vida es tan bonita y lo diré en su momento Que donde yo he trabajado he estado cercano a él Me faltaba IBC y ya nos lo trajimos Y hoy debuta nada más y nada menos Con la serie mundial De las grandes ligas Porque los derechos exclusivos son de IBC Y ahora Héctor está aquí Pausa